Música Bueno, buenos días, casi por la tarde ya Bueno, que digo que has venido a Arcos de la Frontera Me decían, ha pasado el fin de semana Ya vas a aprovechar y vas a disfrutar del Toro de Aero A disfrutar del buen tiempo que tiene Arcos de la Frontera Y de la buena gente que hay Oye, habéis tenido aquí a José Antonio y media hora esperando Hombre, el pobre aquí Menos mal que nos hemos estado tomando una cervecita Hablando un ratito, contando unas cosas Y me están orientando un poquito de cómo es Arcos Y de la evolución de Arcos Hemos visto una playita aquí cerca en el lago Me he ido presentando personajes de aquí de Arcos de la Frontera Yo no me guste en Arcos de la Frontera por el día Pero sobre todo de obvio Siempre que Arcos venía a trabajar O a desfilar O a grabar con Canal Sur O hasta haciéndole diferentes trabajos Pero Arcos tenía un pueblo estupendo Lo primero que le he dicho a mi madre Habíamos que venir en verano a Arcos nos guita Y quiero enseñarte Arcos Y conozca Arcos porque va a fin de año Claro, porque la última vez que viste a Arcos, ¿cuándo fue? Hace un año y medio a grabar con Canal Sur Con un chico de aquí Se llama Manuel de Manuel De acuerdo, Manuel de Manuel La verdad, un chico estupendo Y demostró pues como es Arqueño ¿Cómo es Arqueño? Sí, sí, sí O Arquense Arqueño o Arquense Arquense queda como más pío Se ha dicho como de por aquí Fue, pues sí, un chico estupendo Y disfrutábamos Recuerdo que aparcamos el puesto por ahí Pasó Andalucía, ¿se llama? Son Andalucía Y la gente se presentaba todo Veníamos Todo y se nota que es un pueblo de la provincia de Cádiz Con el sello que tiene la provincia de Cádiz Amable, afable y un chico muy cercano Bueno, siendo de Cádiz Supongo que conocerías el Toro de Lleluya Un Toro ya con muchos años de historia Y en el que, como estás viendo, hay muchísimas mujeres He oído hablar siempre en Toro de Lleluya Y siempre me llamó la gente Porque están paternas, están vejeres Los Toros de Domingo de Resurrección Pero siempre quise venir al de arte Me he venido con los tenis Con Paquito Con Paquito Que antes le he dicho Perdón, señora, yo tengo un pito más grande que el tuyo Porque Paquito además está en los partetos Es muy conocido por eso Porque ha estado con Paquito Vamos a un cuarteto Pero un cuarteto en condiciones ¿Me tiras que te dan en un cuarteto aquí abajo? ¿Sí? ¿Con cada dieta? ¿Hacemos un cuarteto para el año que viene? ¿Con todos? Los Tronky tú y yo, Paquito ¿Vale? Nos vamos a pasar de la primera fase Pero nos vamos a hartar rey ¿Cómo es su tema? ¿Cómo es? Bueno, y están atendiendo también a las personas que vienen a la Sinael Y actualmente, ¿qué proyección tiene que ver? ¡Hombre, te quiero! Yo sigo haciendo monólogos Con los diferentes aliteatros de España No hay nada mejor que hacer ríos a los demás Y además, encontrarlos como una línea de trabajo ¿Puedo buscar un sitio que voy a terminar? Aprovecho la situación de que la gente se ríe Y te van contratando el humor fundamental en estos tipos de correo Si me queréis ver en televisión, el sábado o la semana que viene La Fombra Roja, este programa que ha estado tan vilo de la navaja Es un programa de José Luis Moreno que podéis ver los sábados por la noche A partir de la ciudad de la noche Ahí voy a estar haciendo un poquito de reír Y si continúo el programa, por lo mejor me voy haciendo más cositas con José Luis Moreno Te siento más atendido, estoy estupendo Una profesionalidad que tiene recorrido Me atendió, me animó Me dijo, mael, tú tienes mucho talento Yo lo hago porque me da a mi madre Del teatro me decía Oye, ¿te has traído algo típico de Cádiz? Y le dije, mira, no he podido traerme nada típico de Cádiz Y eso fue, cuando le he vuelto a la cabeza, como arranqué el motor Oye, el tío de la sala me ha dicho que me traiga algo típico de Cádiz Y me he traído un parado Que vino conmigo los tronquis Fuimos los tronquis al chico de los tíos en las dos fronteras Se vinieron conmigo tocando con su bandita ¡Suscríbete al canal!